A las 8 de la mañana se dio inicio al Festival del Agua, realizado por amigos y vecinos de la Quebrada La Onda, con el propósito de sensibilizar sobre el no a la minería a los habitantes de Guarne, municipios del Oriente Antioqueño y de la ciudad de Medellín. Nos debemos apropiar de la situación, porque las personas que somos las afectadas con todo esto que tiene que ver con la destrucción del ambiente, debemos saber que nos debemos unir para poder luchar, para poder tratar de conservar un poco la zona, que no se nos salga de las manos la situación. Con actividades propuestas como caminata ecológica, camping y disfrutar de los charcos turísticos de la vereda, además de deleitarse con platos gastronómicos, pasaron la tarde varios amantes conservadores del medio ambiente. Pues un día muy bonito, con mucha alegría, lleno de verde, disfrutando del agua, que es lo que se está defendiendo, el territorio y sobre todo la cultura de la gente acá en Guarne, que es algo que debemos valorar. Con un sol radiante, el olor a campo y alrededor de un zancocho, los pocos asistentes al festival esperaban pasivamente las otras actividades, como grupos de danzas, proyección de videos y narración de historias que se realizarían en el transcurso de la noche.